Pues no sabes cómo me alegro de que estés divorciada. ¿No puedes mirar a la carretera? Mujer, no seas tan arisca. No, si lo digo, porque la carretera está llena de curvas. No, si tienes razón. Además, yo como autoridad debo dar ejemplo. Lo que pasa es que cuando me lanzo, me lanzo. ¿Has oído, Manoli? El alcalde está lanzado. Ya, ya. ¿Y ese restaurante está muy lejos? Enseguida llegamos. Espero que aunque tu matrimonio haya fracasado, no hayas perdido la fe en los hombres. Toda, la he perdido toda. Pero, mujer, no vamos a ser todos como tu marido. ¿Qué es lo que iba mal con él? Pues es que me pegaba. Sí, sí, un sádico. Unas palitas de muerte, vamos. Pobrecita. Sí. Me hizo sufrir mucho. Me... Bueno, pero no hablemos de cosas tristes. Sí, tienes razón. ¿Y qué? ¿Qué tal se te da a ti el esquí? ¿El esquí? No sé, no lo he probado nunca. Ah, pues eso hay que arreglarlo, ¿eh? Luego, después de comer, pasamos por mi boutique del esquí, te equipo y te doy unas lecciones. Boutique del esquí, restaurante, bolera, bingo, pizzería, prestaporter... Bueno, también tengo una tintorería, una gasolinera, un cine, dos bares y una granja vícola. Y dentro de nada, una planta incineradora. No, la taja eje deje ahora los negocios, mañanero, no... Y volviendo al esquí, ¿me permites? Buenas piernas, sí, señor, ¿eh? Y bien musculadas, sí, señora. Nacidas para el slalom, diría yo. Te has tocado el puñeta. Que te viera a tu mujer... No, señor, soy soltero. ¿A tu edad? Para casarse siempre hay tiempo, ¿no? No sabe nada, el alcalde, hijo. ¿Y aquello qué es? De policía urbana, controla la carretera. A sus órdenes, señor alcalde. ¿Alguna novedad? Sí, señor, precisamente iba a llamarle ahora. ¿Por qué no la ha hecho? Ya sabe que yo voy equipado para cualquier contingencia. Usted sí, pero yo para llamarle necesito buscar una cabina. Bueno, vengan esas novedades. Parece ser que se ha encontrado un cadáver. ¿Dónde? Cerca del embalse, carbonizado. Solo quedan los huesos. Han avisado a la viuda. ¿A qué viuda? A la del teniente. ¡Santo Dios! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le ha impresionado eso del cadáver? ¿Verdad, Manoli? ¿Bonita? Sí, es que... Es que me pongo en el lugar de la viuda. Téngame al tanto de lo que ocurra. En cualquier caso, voy a comer en mi restaurante con estos amigos. Precisamente hace un momento ha bajado para allá su madre, en la furgoneta. ¿Mi madre en la furgoneta? Sí, señor. Y bien contenta que iba. Al parecer se han quedado en el restaurante sin jabalíes y les llevaba una remesa. ¿Y no ha vuelto? No, no, señor. Vaya por Dios. Bien, gracias. A sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.